Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal? Diego Alejandro, hoy 24 de noviembre estamos celebrando tu despedida a estas serenatas Con mucho cariño de parte de tu mamá, tus hermanos Disney, Nico y Juanjo Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalajara 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 Guadal ¡Gracias! Quiero decirte una cosa Tú de tu cerebro se guardar el pozo y de tus mujeres el fiel reposo Guarda la cara, guarda la cara, ¿quién es el alma más mexicana? ¡Gracias! 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 Es una despedida con mucho cariño De parte de su mamá, sus hermanos Disney, Nico y Juanjo ¿Sí? Deseándole mucho éxito en su vida Ellos eligieron unas canciones bien especiales Que le quieren dedicar Antes de irse y nos vamos con esto que dice Amigo Tú eres mi hermano del alma Realmente amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Porque eres un hombre A un día mi salmo de niño A que ya me vas A mis manos Respeto y cariño Recuerdo que juntos pasábamos En unos momentos Y tú no cambiaste Por fuertes o por altos tiempos Es tu corazón o una casa de puertas abiertas Y tú eres una mente Por cierto, no eres sincero ¿Cómo dice ese corazón? No preciso ni decir Todo esto que te digo Eres bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Eres bueno así sentir Que eres tú su gran amigo El aplauso muy bonito Que te escuchó Continuamos En canciones Por eso que dice hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Nomás Para mí Ese aplauso Con nuevo juguete Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Nomás Para mí Ese aplauso Es el único ambiente Que se escuche Para ver Sí, señor Prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Tienen las distancias Nos callan los sueños Juveniles Nos cuelga unos amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De todo el mar Y un sueño Me brota Como una natural La iglesia Es el primer amor El alma no quiere volar Y para que su decisión Empezamos Otra etapa Del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Son los de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más A quien Soy la provocación De la existencia Están los esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar Su presencia A la nadal Cuando algo Como ellos se van Algo no se le hace De Dios Un pleno de la soledad Colpeando su corazón Es por eso Hijo mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a las abejas Que estás conmigo El aplauso Bien bonito Que se escuche Nuevamente Nuevamente Continuamos De canciones Con eso que dice Prometo De parte De tu novia Emily Que pase por favor Y la frase ¿Qué es eso? Dale Yo sé que dice así Prometo un millón De fantasías Una de tu mundo Que está Toda la vida Prometo De estar Y prometo Que serás Mi amor eterno Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que estaré Siempre en tu vida Te quiero Si tú quieres A escondidas Tú quieres Me das vacío Y quieres Me más Y espero Que me quieras Si algún día Tú dejas De querer Lo que querías Te acompaño En cada paso De tu vida Si me juras Que no buscas La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas A dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Cuando te digas Que yo pierdo La razón Con un beso Ver Más De tu corazón Prometo Un millón De fantasías Un acto En una casa Un tomo Y chau Prometo Darte tiempo En las mañanas Y cantarte Mientras duro Te prometo Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que estaré Siempre En tu Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas A dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Continues Que yo pierdo La razón Con un beso Me robaste el corazón Y yo te prometo Y yo te prometo Que parénteme No te prometo Prometo Que te gusten Los recuerdos Que todo En lo pasado Ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias Al derecho Y por si no me crees Me comprometo Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas A dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo Es que yo pierdo La razón Con un beso Me robaste el corazón Desplauso bien bonito Para la voz Que se escuche Sí señor Beso 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 Desplauso bien fuerte Para ellos Sí señor Vamos a continuar De canciones Pero antes vamos Con unas palabritas Tal vez alguien Quiere darle Algunas palabras A él ¿Y eso? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué? Yo soy igual que el de Rene. No, mi chino, pues, creo que todo es de la mucha, Dios lo bendiga, de la mucha felicidad. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde es el Boyacá? Sí, ¿verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Felicidad! ¡Bravo! Bueno, vamos a continuar con alguna canción que le guste al cumpleañero. ¿Alguna canción? Al cumpleañero. Yo sigo en el cumpleaños. Es que le dicen feliz, ¿no? Bueno, ¿alguna canción que quieras escuchar? ¿Alguna tienes de la familia o así como a mi mamá? Eh, te lo pido por favor. Uy, sí, estás muy bonita. Te lo pido por favor. Bueno, ok, sí. Te lo pido por favor. Para mi mamita con mucho cariño y esto dice así. üssel ... ¿De dónde estés? Hoy siempre, yo te llevo conmigo. No me dejes irán solo, necesito de ti. Si me voy, no me voy, yo te llevo conmigo No me da que seré solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, sé muy bien es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Toda la feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, con mi vida, yo te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Y ese aplauso mismo, para ella también, sí, sí Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, solamente con mi vida Solamente con mi vida, eres mi vida Nunca, 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 nunca Por favor, por favor Fuertes aplausos, escuchen por favor Gracias por favor, cerramos Mol bringbord Segur прогmunizamos Digamos Well done Con el show del Plan Allito Un show you've heard Bueno Cuchillo El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar En la entrada Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no lo dejan En la prueba En la entrada En la puerta En la puerta En laída En la puerta En la puerta Pero no hay tequila, queremos tomar, pero nos invita Y la venta Tú me atrasas un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, que quiero siempre cuando Y así estoy celebrando, que me voy a ir todo un poco loco Bueno y nos vamos con el chocoteo del mariachi Y me acompañan con las palpitas arriba, que se escuchen Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que me voy a ir todo un poco loco Un poco así ¡Hey! El aplauso bien fuerte, bien bonito Sí, 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 sí ¡Fuerte el aplauso que se escuche, bien bonito, bien bonito! ¡Fuerte el aplauso bien! 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 Guillete Verde, Mi Pariente Somos, ¿cuál quiere escuchar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tu sangre en mi cuerpo? ¿Y por mil puñadas de oro? No, esa no la tenemos. ¿Y por mil puñadas de oro? Pero esa es para la mamá. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Por el amor y ni por mí? Bueno, pero aquel hijo sabe que había una mamá. ¿Y eso qué dice? ¡Miren buena con las vueltas! ¡Chau! 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 Por el amor a mi madre, voy a dejar la paranda. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomé, la vida se está acabando y temo que me abandone. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres. Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que el docito me quito a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Ese aplauso bien fuerte y bien bonito para ellos Bueno Diego, esperamos que hayas disfrutado de esta serenata Mucho éxito en tu viaje Nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera clase Hasta una próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H